Autoridades de Fuerza Pública y del Organismo de Investigación Judicial llegaron hasta unas bodegas ubicadas a 5 kilómetros del cruce de Río Frío hacia Sarapiquí, en donde se observaban sujetos con compartimentos sospechosos. La policía de inmediato intervino y en apariencia se dieron intercambios de disparos. Esto ocurrió la tarde de este lunes. La mañana de este martes, un juez dio la orden a los agentes del OIJ con la colaboración de Fuerza Pública de allanar las bodegas, en las cuales se encontraron tres contenedores, los cuales habían sido sustraídos de un almacén fiscal en Limón. Estos estaban cargados de camarones y tilapia, valorado todo en 500 mil dólares. Una vez más, los controles de carretera resultan efectivos en el trabajo policial. Esto propiamente en horas de la noche, Fuerza Pública, en coordinación con la Policía de Control Fiscal, detiene un camión, el cual portaba 520 cajas de producto de marisco. Un producto que está ligado casualmente con el robo de contenedores en la zona de Moín, tan solo hace dos días. Y en este trabajo policial se logran detener tres personas y con inteligencia de Fuerza Pública se le llega a un predio en la zona de Sarapiquí. En horas de la noche se detienen tres personas más y queda el lugar debidamente custodiado propiamente para ya la intervención de la Policía Judicial y del Ministerio Público. También fueron localizadas 20 llantas propiedad de la fábrica Firestone, del total de un cargamento que había sido robado en Sarapiquí y que hace 15 días se encontró el chofer atado de pies y manos dentro de un cabezal en la comunidad de La Rambla, en Gorquetas. Como parte de esas acciones, las autoridades detuvieron a tres sujetos, identificados como Eric Alejandro Bermúdez, Nelson Sánchez Tenorio y Marvin Andrés Vázquez Agüero. Las investigaciones en torno a este caso continúan, ya que al parecer esto es parte de una organización dedicada al robo de contenedores con material de exportación.